Padre y el señor Fodwat empezaron a trabajar juntos hace mucho tiempo y se dedicaron al comercio. Siempre solía hablar de él. Vivieron juntos en la misma casa durante la universidad y compartían todo por situaciones de la vida. Se separaron y la comunicación entre ellos se rompió. A pesar de esto, el señor Fodwat vino una vez a nuestra casa para maldecirnos. En ese momento eras un niño pequeño. No lo recuerdas. Pero era una buena persona. Y tu padre lo quería muchísimo. Y siempre lo llamaba mi hermano. Lo que quiero decir, hijo mío, es que hay algo que tu padre sabe y oculta. Su forma de dividir los bienes es extraña, pero... Ya es suficiente, madre. Ya no quiero saber nada de él. Hijo, tú sabes cuánto te amaba tu padre. Mamá, es suficiente. Quizás mi tío te dejó una buena cantidad de dinero. Saran, mi padre te apreciaba y amaba mucho. Él no me amaba. Solía mencionar tu nombre todo el tiempo. Ya es suficiente. ¡Paren! ¡Se acabó! No tengo padre. ¿Entienden? ¿Entienden? ¡Basta, basta, basta! No te preocupes, Sarhan. Olvídalo. Siempre me vio con el auto. Todo lo que poseo es una herencia de todos. ¿Puedes creerlo? Vivimos bajo el mismo techo, incluso si no fuera tuyo. O incluso de tus suegros. Puedes tomarlo cuando quieras. Quería mucho a mi padre, Murad. No sabes cuánto lo amaba. Pero mira ahora. ¿Ves lo que hizo? No me dijo nada de la herencia. Excepto un palo. Mientras que a otros les dejó la casa. ¿Y qué te puedo decir del auto? No es justo lo que hizo con el auto. No es justo. No entiendo nada de esto, amigo. Porque él me quería mucho. No seas tan arrogante. Ve. Estambul está muy cerca. Dime qué tanto podrías perder en esta situación, amigo. Tal vez tenga una empresa y una riqueza secreta con su compañero y no le contó a tu madre. Ni a tus hermanas. Ve con él. Y si resulta que te dejó una fortuna, entonces me llevas contigo. El mundo tiene mil situaciones igual a la tuya. Y además es tu padre. Oh, qué buena conversación. Hijo, ¿por qué no quieres ir en auto? El auto ya no es mío. Es del yerno. Oye, cuñado. Si quieres cambiar esta frase. Gracias, papá mío. Puedes escribir gracias, tío mío, en él. Serhan, tu auto no es de mi agrado y se queda contigo. No me importa lo que dijo mi tío, no lo tocaré. No seas testarudo y tómalo. No. Tomé la herencia de mi padre que merezco. Ahora voy con su amigo, el desconocido. Sarhan, ¿no nos dirás adiós antes de irte? Espero no haga ninguna locura. Oh, Ibrahim, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué a tu único hijo? Estamos en una situación difícil con mi hermano. Hay algo extraño en lo que pasó. ¿Es posible que mi tío le hiciera esto a su único hijo? Hay algo raro. Espero que este viaje a Rami. Vamos. Llegaremos pronto, ¿cierto? Estamos en un lugar muy largo. Les cuido, hijo, se voy a llevar. Sobre todo, a los asientos. Vamos a hacer los paletes. Sí. Ya vamos a abordar. Dale un río. No te entiendes. No te entiendes. Ya vamos a abordar. Oh, hijo, apresúrate. ¿Qué hicieron que eres? Ven, vamos. Mucho dinero. Muchas gracias, señor. Disculpe la deuda. No te entiendes. Vamos, hijo. Sime, repito. Sarhan, mi valiente y heroico hijo. Eres mi chico valiente. Vamos, lucha conmigo, pa. No, muchacho valiente. ¿Qué quieres decir con un monstruo, papá? Eres un niño grande. El amado de tu padre. Eres la bestia más valiente. Hijo mío, escucha. Tú eres mi prioridad en este mundo. Y también mi nombre. Y heredarás mis propiedades. ¿Qué quieres decir, padre? Si muero un día. No, papá. Dios no lo permitirá. De acuerdo, bien. Es la ley de la vida. Todos moriremos, hijo. Cuando muera, llevarás el nombre de nuestra familia después de mí. Y lo único que me importa eres tú, hijo mío. Porque no te di nada. Ni puedo. ¿Qué no me diste, padre? ¿De qué estás hablando? Me diste todo y no me falta nada. Vivo como todo un rey. No te lo di. No pude darte lo que debería haberte dado. Y no pude darte lo que mereces. No te di. No pude dártelo. No pude darte. No pude. Así es, padre. No lo hiciste. No me diste nada. Para cumplir tu voluntad, haré lo siguiente. Voy a saber quién es tu amigo, el dueño de la herencia. Tu querido amigo y compañero. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.